HAN SIDO MUCHOS AÑOS DESDE AQUELLA EXPERIENCIA Mi dolencia se ha marcado y no me surgen condolencias Hacia gente que dañado arrebatando sus familias Para saciar esta sed que día tras día me suplica Agarrar una navaja que verla a mí me relaja Imasquinando brotar sangre y ver que lentamente baja Me contagia su perfume y su reflejo me seduce Entre cruces yo me enfoco y mi rostro se reluce Ya no eres el mismo, ve tu rostro embellecido Las cejas y los labios no pegaban con tu estilo Ahora puedes admirarte y disfrutar del homicidio Yo no soy una voz que te habla, soy solo tu mismo Jeff en plena infancia sufrió graves quemaduras Le echaron cloro y el rostro quedó en pura blancura Que durará por siempre a todos estremece Pero ese fue el inicio de su locura que nunca olvidará Desde aquella tarde, en aquella fiesta Supe con certeza cuál es mi misión Piso sin cordura, he roto hasta dura Mi mente está segura, matar es mi pasión He sido un niño entre cientos que tuvo presentimientos Po traumas que anduve viendo y el dolor me capturó Arrestaron a mi hermano, una golpiza me brindaron Mi rostro me han blanqueado pero ahora hermoso soy Mi mente ya no es la misma, un sentimiento me castiga, me atosiga Con dar fin al corazón de alguna vida y lo deseo Ya no tengo lazos fuertes de familia, solo quiero experimentar Enloquecer un homicida Percibo mi sonrisa pero no toques cansino Estar constantemente alegre con labios entumecido Convencido con cuchillos, dos tajos en las mejillas Y en los párpados para admirarme el resto de mi vida Mira mamá lo guapo que soy, no te enorgullece Tener un hijo como yo Déjame mostrarle al papá esta perfección Y con temor la madre fue corriendo hacia la habitación Queridos, saque el arma que Jeff quiere asesinarnos Pero fue muy tarde porque Jeff ya estaba merodeando Volvió de un micro sueño, despertó y volvió a dormir Jeff fue hacia él y dijo Go to sleep Contáculo sin importar las trampas Porque al contrario que tú, yo tengo alguien que me ama Tu rotura espiritual me repugna y me satura Hazle caso a mis consejos y vuelve a tu sepultura Fantasma dices que eres y crees que no hay nadie más Si yo he vuelto del infierno con mil lágrimas de gas Soy consciente del terrible sitio en el que he acabado Nada más que desglas y me esperan del otro lado Patado y condenado, no que la realidad No he sido limpiado del pecado original Sientes un temor profundo dentro de tu vientre En el momento que mi nombre hace un eco en el ambiente Lentamente tu conciencia certifica mi presencia Recursala lentamente y ver rumbo a tu decadencia Se sintió a salvo pero nada es sencillo Ya que algo extraño sucumbía en todos los pasillos Se acercó una puerta y lentamente la abrió Y repentinamente con sus hermanos se encontró ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!